¿Cuáles son esos términos? No sabemos que, no se sabe hasta ahorita, todo está hecho así, solo ingresa tal cosa e ingresate como artista, pero ¿quién te determina que eres artista? No solo un título, sino que aportas a la cultura de acá, ¿cuál es tu fuerte y cómo te podría beneficiar eso? Si ahora a la larga todos estamos trabajando por nuestros medios, sobreviviendo como podemos, en lo que podemos, en el don que manejamos. El RUA es un derecho de los profesionales del arte y la cultura.